Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este nuevo gameplay de Rhyme Que lo habíamos dejado aquí en el capítulo anterior De esta máquina que pues No sé, me ha dado un mazo de pena ¿No? Porque Totalmente gratuito O sea, la muerte totalmente gratuita Que he visto en la historia de los videojuegos en un minuto Que me toquen la patata en un minuto En fin Y nos ha mostrado una Como unos fotogramas ¿No? De lo que tendremos que hacer Entiendo que es eso, vamos, no sé Lo que es, así que nada, vamos a ver si Hay como que despertar O sea, es como que ha pedido ayuda Para despertar a sus amigos ¿No? Algo de eso O yo por lo menos lo interpreto así Ahí va, ahí, 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 ahí Me están empezando a atacar Porque antes esta gente no me atacaba Era, me tenían hasta miedo Y ahora como que me respetan O sea, no, no me respetan Pensaba que gritando se Se iría, pero no Hay que alejarse más Para que hay una bola de estas Que estas bolas entiendo que los ahuyentan Entiendo que sí Ahí está Igual tengo que volver para atrás para coger otra No, aquí Vale, o sea, esto pega al zamombazo Ay, pero no voy a poder Uff Pero no lo puedo No puedo elevar Joder A ver, o sea, yo lo dejo aquí Pero no puedo subir con ella Aquí más En ese sentido A ver, cógela, 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 cógela Niño Ahí Me va como absorbiendo, tío, que guay A ver, acércate Acércate No me absorbas el arma Es como un dementor Ahí Pum Y mueres No vuelve a aparecer, ¿no? Es la duda que tengo Vale, entonces con esto pues haré lo mismo Fantas más a mí O lo que seáis Que no sé ni lo que son Bueno, por aquí no puedo subir Ay, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí arriba Uy, a este me lo voy a tener que... A ver, no Si puedo ir por aquí Vale, ahí está para cogerlo Ostras ¿Cuántos hay ahí? Vale, a ver Vale Hay muchos Pero, o sea, no puedo lanzar la bola Es la duda que tengo O sea, en cuanto le doy para... A la X para soltarlo O sea, explota directamente De todas formas A ver A ver, a ver O sea, la dejo aquí Vale Y ahora me deja subir tranquilamente, ¿no? Porque si hubiéramos ido... Vale Si hubiéramos ido sin matarlo No nos hubiera dejado avanzar Ay, si se vuelven otra vez Entonces, ¿para qué me dan...? Es que no puedo escalar con ella Ni lanzarla Uf Uy, hay muchos ahí Ay, la tuve, ¿cuántos hay? Nada, nada Es que es rápido, ¿eh? Raudos y veloces Vale La cogemos Por si vienen Que no van a venir Pero yo me la llevo por si acaso Bueno, en principio no... No No hay ninguno por aquí Una zona mucho más luminosa No hay nada aquí Bueno La voy a soltar aquí Y nada, subimos para arriba Porque por aquí nos deja... Nos deja ir Ahí está Así que nada Sigo sin entender lo que tengo que hacer Porque sí La máquina como que nos ha dado una misión para hacer, ¿no? Entiendo que es como una misión Un favor igual Muy bonito Es como un oasis Ala Jarrón fuera Creo que ya me han dado el logro De romper jarrones Pero creo que hay otro más Para romper Más jarrones ¡Ay! Mira esto es O sea, ¿qué será? El faro ese raro, tío ¿Qué tiene? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Eh! Les gusta ladrar Vale, a ver ¿A dónde me quieres llevar? Ahora Vale, por la puerta esa Vale Vale, esas... Ahí hay como unas enredaderas Que supongo que tendremos que hacer que... Otro bicho de esos No... ¡Ay! ¿Me ha dejado interactuar con el perro? ¿Sí, no? A ver Mira Anda Ya tengo un amigo Mira Ala Quiero una máquina, por favor Para llevar Que me rompan las enredaderas De la zona esa de ahí, por favor Con patatas Con patatas O sin patatas Ala Que se encienda eso Así Vale Entiendo que pasará igual que antes ¿Eh? No lo sé Tiene pinta de... Puedo subir por aquí arriba Pero para nada, ¿no? Vale, a ver Vamos a pensar Hay muchos sitios por donde ir Vale, por ahí no vamos a poder avanzar Hay enredaderas Vale Ahí hay bichos de esos A ver ¿Esto qué es? No sé No sé qué hacer Algo en un árbol ¿Qué? Ah, mira Aquí una llave de esas Para conseguir una llave Vale, vale Necesitamos una llave De esas para... No sé Para hacer algo ahí Ha habido un programador aquí Que estaba desarrollando esto Y ha dicho ¿Hace falta una llave? Para... No Tendría que estar aquí No creo que sea encendiendo esto No Tendría que estar aquí De aquí se tiene que coger Vale Subir no puedo subir Vale, hemos venido Por allí Vale, entonces Esta zona de aquí todavía no la hemos investigado Siete minutos ya Se me pasa volando el tiempo Vale ¿Qué ha pasado? Ah, mete el transportado Ah, mira que guay Vale, esto va girando Vale Y se abre la puerta Vale, vale, vale Entiendo la filosofía Mira dónde está Vale Igual hay más, eh Igual hay más llaves No lo sé Vale Vamos a ir abriendo todas las puertas Porque entiendo que son cuatro, ¿no? A ver Chilla Aquí De todas formas Una de estas cuatro A ver Igual son cuatro llaves A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí Ahí va Qué bueno O sea, la luz del sol también les mata Bueno Bueno, pues bonito Cuanto menos bonito Era lo que estaba dibujado en el suelo Vale Nos quedan dos puertas Ay, no Por aquí, por aquí Chilla Niño, chilla No Ahí Venga Más Nos queda esta puerta y la otra A ver que... Uh, no hay nada Chico, ¿cómo dio esto? No No hay nada Lo único podría Igual Si soy capaz de chillar Igual podría encender Más eso de ahí Pero no No sé Igual se puede, ¿eh? Pero no lo voy a intentar Va Uh, ¿y cómo llegó esa? Vale A ver Esto no se mueve, ¿no? O sea, lo que es la... ¿Cómo llego a esa de ahí? ¿Saltando o no? ¿O sí? No, no, no Llego ni por el forro saltando Llego yo ahí Ni por el forro Tendrá que ver algo igual a... No, 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 no ¿Cómo llego ahí? No Tendría que haber alguna manera De mover Todo eso de ahí Lo único que se me ocurre Es como aquí ya no podemos O sea, es el último sitio Donde podemos ir Ese es un ascensor Pero este es otro Pero está cerrado Vale, ahí hay que poner algo Para... Vale, vale, vale Entonces, bueno Como tenemos la llave esta Pues no sé Vamos a... La colocamos Vale No se puede hacer eso Gracias por la info Nada, vamos a colocar la llave Donde... Donde nos ha dicho Y a ver qué pasa Yo creo que para poder ir A esa de ahí Igual tenemos que ir A la parte de arriba Y luego saltar Ahí Bájame para abajo Por favor Gracias Ojalá fueran así Todos los ascensores Teletransportadores Vale Vale, ahora ponemos esto de aquí Y podremos coger... Vale, creo que ya sé Creo que ya sé Lo colocamos aquí Y ahora podremos entrar, ¿no? O hacer algo ¿Qué hay que hacer con esto? Ah, bueno Muchas gracias Vale Ah, qué vuelta más tonta has dado Ah, mira Se riega Vale Echa el agua Igual termina de romperse el árbol ¿Para que eso pueda salir o qué? Ah A ver ¿Qué le ha salido de ahí? Ostras Tío, este juego Este juego Es bello Ahí va Hemos matado el árbol Bueno Será por árboles Me voy ¿Y ahora qué quieres Caga con esto? Si puede saberse Vale Ahora hemos cogido esto de aquí Que es lo que nos mandaba Y ahora con esto ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlo aquí? No Aquí hay que dejar un... No No Hay que ponerlo Creo que encima Encima de algo No sé Igual subiendo para arriba Ah, no Vale, vale Hay que ponerlo aquí Vale, vale, vale Sí, sí, sí No lo pillaba No lo pillaba Vale, lo dejamos aquí Se abre ¿Y ahora qué? Ah, mira Esto es lo que tenemos que mover Vale Voy a investigar un poco por aquí A ver qué hay Vale, ahora me meto por ahí Por aquí tendrá que pasar la máquina Vamos a ver Qué hay aquí arriba Y ahora movemos Como ya sé lo que tengo que hacer Pues ahora lo movemos A ver ¿Qué hay? Amigo Aquí para colocar otra cosa De esas Vale, vale Está bien saberlo Pero luego Vale, vamos a mover el pedestal Y a ver qué ocurre Y... Finalizamos ya Sejo Los capítulos cortos Es lo que tiene Ah, no, no, no No Amigo Que por aquí no puedo pasar Claro Claro Claro, claro, claro Maldita sea Maldita sea Y por aquí tampoco Hmm Es que en cuanto lo quite Ah, vale Vale, vale, vale Tío, esto es de primero De juego de puzzles Hay que poner el pedestal Entre las puertas Para que no se cierre Ahí Hace mucho que no juego A un juego de estos Desde Gamecube No sé Gamecube, no ¿Qué juego era? ¿De Playstation 1? No, no Bueno, Banjo Kazooie Pero Banjo Kazooie no hacía esto En alguno de Uncharted Ciertos Vale Amigo Jejeje Ahí te has quedado, eh No contaban con mi astucia Ala Colocamos esto Y a ver qué pasa Vale Ahora lo vuelvo a coger Y entramos para adentro Qué maravilla Qué maravilla ¿A quién se le habrá ocurrido Esta genialidad, no? Se cierra la puerta Rompe las enredaderas Lo quito Esto es oro Este juego es oro Si tuviese mejor pulido Que por cierto Me han dicho No sé qué suscriptor fue Que me dijo en un vídeo Que realmente Que las demás versiones Del Playstation 4 Y así Que sí que se ven bien Pero que realmente No está tan bien Que sigue dando tirones En los demás Vale Me deja Hay que dejarlo aquí, ¿no? Entiendo O no O es una cosa Que me acabo de inventar Yo creo que no Yo creo que habrá Otro bicho de estos Y habrá que dejarlo por aquí No sé Sea lo que fuere Vamos a dejarlo Para el capítulo siguiente Y... Ah, vale, aquí Aquí, aquí, aquí A ver, subimos para arriba Y ya está Vamos a dejarlo Para el siguiente, gente Yo creo que ha estado guay Este capítulo ¡No! ¡Ah! No No Déjalo Déjalo Ahí Vale Ah, vale Bueno, eso Lo he dicho Es que me enredo aquí Me enredo, gente Nos vemos en el siguiente capítulo Chao